una opción muy útil si tenemos pensado darle fotocopias a la audiencia de nuestras diapositivas es ver cómo quedarían en color o escala de grises, porque si las damos en color cuesta mucho dinero la tinta y si las damos en escala de grises también utilizando mucho el color negro pues también el gris vale dinero así que de esta forma podemos ver cómo quedaría, ¿cómo es? pues nada vamos a la pestaña vista vemos aquí está color y escala de grises o blanco y negro, vamos a ver, pinchamos escala de grises y estas son las diferentes opciones, vemos cómo ha cambiado las diapositivas a color gris y podemos elegir escala de grises, invertir en escala de grises, negro con blanco, negro en blanco es decir, podemos elegir la opción que más nos interese para a la hora de imprimir pues gastar, dijéramos, menos tinta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!